Bueno, y contanos porque la gente, me gustaría que le contaras a la gente de qué parte de Córdoba sos, porque como que todos los que hemos pasado por alguna vez por alguna parte de Córdoba que nos enamora, que hiciéramos saber qué te inspira, porque seguramente el lugar de donde estás te sirve de inspiración para tus escritos. Mirá, te voy a contar, yo vivo en una zona de Córdoba que estoy al límite con San Cacé, soy de San Francisco, así que las montañas no las veo, o sea, no conozco a mi paisaje, es llano, llano acá, pero sí, es una ciudad muy hermosa y a donde, bueno, yo puse mi proyecto familiar, yo no soy de acá, yo me casé y vine a vivir acá, pero sí, es una ciudad muy bonita. Mis inspiraciones van por otro lado, van por las imágenes, mejor no hace falta que sea un paisaje, puede ser una pareja abrazándose, una mirada, un cuadro, pero no, no está ligado totalmente a lo que es el paisaje. Bueno, pero mejor, entonces, tenés la capacidad de abstraerte. ¿Vos no sos cordobesa? No, yo soy de San Daste, yo nací en San Jorge, y bueno, a los 18 años me fui a estudiar letras a Rosario, allí viví unos 5 años, y bueno, después conocí a mi esposo y me casé y me vine a vivir para acá. Allá en Rosario estudié letras, estudié letras, pero no finalicé los estudios, me quedaron unas materias, porque bueno, no sé cómo es la vida, por ahí te cambian los proyectos, y bueno, me vine a vivir aquí, y me quedaron pendientes de esas materias. Bueno, pero no quita que, primero, que tenés mucha, digamos, mucha capacidad para escribir, que no tiene que ver con, a veces yo digo, los títulos no aseguran talento, y otra cosa que te quería decir, que observé en alguno de tus escritos, que hay una cuestión de transmitir amor permanente en tus escritos. Sí, soy muy romántica, sí, y por ahí la vida real no te permite tanto esa posibilidad de explayarse, o lenguaje cotidiano, en realidad no te permite esos juegos y esos acercamientos y esa convicción que tiene el amor, y que la literatura sí te lo permite. Sí, bueno, y justamente mi pregunta tiene que ver con eso, ¿qué te dio la literatura vos, persona, vos no escritora, vos como persona? Muchísimo, muchísimo, yo no me imagino vivir así sin leer, es constante desde que empecé, como te decía, en mi casa, con esas novelas históricas, y lo que yo descubrí en ellas, cómo enriqueció mis emociones, yo creo que lo que más me dio la literatura es el enriquecimiento en las emociones, en la manera de percibir tanto mis propias emociones como la de los demás. Eso, y cómo a mí lo que me llamaba mucho la atención cuando era más chica, que tenía unos 15 años, que fueron las primeras lecturas que me quedaron en mi cabeza, es cómo despertaba mi imaginación, cómo el autor lograba que yo mientras leyera, me imaginara a esa persona con sus cualidades, y sintiera lo que esa persona, ese personaje sentía, la verdad que cómo me abstraía de ese momento, no sé si a voces ustedes, pero es como cambiar de realidad, tienen esa capacidad de trasladarte. Y yo creo que es uno de la, digamos, si una persona en este mundo no ha leído nada, y es no solamente una persona, digo, ignorante de muchas cosas, sino ignorante emocionalmente, como vos decís, porque lo que te puede llegar a transmitir emocionalmente un libro, no lo transmite una película, no lo transmite la televisión, no lo transmite, porque, como vos decís, vos te imaginás esa realidad que te está contando el autor. Y lo que yo apunto también es a tratar de que todos le volvamos a leer, porque estamos muy alejados, incluso eso me incluyo yo, era muy lectora y todo lo tecnológico me estaba asallando, y cada vez me conecto menos con la lectura o me cuesta concentrarme. Estimular en todas las edades, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los adultos mayores, volver a leer un cuento, una novela, lo mínimo, pero leer. Así que sí, opinan igual, yo creo que es importante, no importa, cada uno elegirá si es mediante un libro físico o la pantalla, pero la literatura es fundamental, para mí es fundamental en lo que es el enriquecimiento de la persona, tanto no solo por una cuestión de lenguaje, sino emocionalmente, cómo ayuda a poner en palabras eso que te sucede a vos adentro y te pone en conexión con el otro. Sí, sí. Yo quería que me recuerdes, para la gente que nos está escuchando, cómo es el nombre de la revista digital, que pueden tener acceso a conocer tus cuentos, y obviamente vamos a invitarlos a que te sigan en tu página de Facebook también. Bueno, mi página de Facebook es, el usuario es Letra con Alma, y el nombre es María Añez Bonosito, mi nombre, y la categoría escritora. Ahí yo subo los links de la revista, que la revista es Revista Cultural Siete Artes, allí en mi página están todos los links que hacen conexión, y si no los buscan por Google, que las van a encontrar con muchas patinas. Y es www.revistasieteartes.com. ¿Y hay algún proyecto a futuro de ya un libro más extenso, una novela, o no? Por el momento estoy con los cuentos. Estoy haciendo varios cuentos, que los voy a ir sacando a poquito, ya tengo cuatro, que van a ir saliendo de esta manera digital, y sí tengo, pero que empezando en mente, una novela. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, María Nieves, ha sido un placer conocerte, de poder charlar con vos. Espero que sigas escribiendo. Vamos a leer uno de tus cuentos en el programa. Y bueno, y todos los éxitos. Y me encanta que escribas, y me encanta que le pongan música también a tus escritos, que es genial. Y nosotros desde este lugar apoyamos todo lo que tenga que ver con lo artístico. Así que vamos a tratar de promover a que más gente te conozca acá en Pehuajó. Bueno, Justicia, te agradezco de corazón por esta invitación, y por tu generosidad para transmitir mi trabajo a través de tu programa. Les dejo un cariño grande a todos los que, a todos sus seguidores, a ir de Contextos. Y será hasta la próxima. Sí, obviamente vamos a seguir en contacto para cuando esté esa novela ahí promocionándose, conocerla y a lo mejor la posibilidad también de adquirirla acá en Pehuajó. Tenía un placer para mí, así que ya apenas tenga más novedades acerca de este proyecto, me pondré en contacto con vos. Bueno, te agradezco muchísimo y saludos acá desde Pehuajó. Chao, hasta luego.